Lamentablemente es el último tema Yo nací en Rosario, crecí en las quebradas del sur Mi vieja y mi viejo, no te decían, parada con el brujo Che, qué puta crucijada, el mollo en Sogatel Yo nací en Rosario, una androja de veces pa' aquí Yo nací en Rosario, más de cien veces pa' aquí Antes en Mississippi, era mi querido swing Yo nací en Rosario, ¿y a quién le puede importar? Si mis zapatos están viejos, me dejaron de caminar Me cago en la nostalgia Ahora el 54 es el 133 Yo nací en Rosario, más de cien veces pa' aquí La 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 Yo nací en Rosario, más de cien veces pa' aquí Yo nací en Rosario, más de cien veces pa' aquí Un aplauso fuerte para el Mincho Ruiz 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 Gracias.